Música Muy buenos días, siete días, muy buenas noches, siete noches y muy buenas tardes, siete tardes Dios bendiga a todo mi gente, Dios bendiga a todo mi público Hoy estamos por acá, una vez más, en octubre, en este su espacio, su ministerio, mi parte Siempre transmitiendo desde la capital de la República Dominicana Aquí está uno más, el defensor de Dere Rosa Lo cual cada día todo se acerca a su libertad y confirmando cada día más su inocencia Y hoy tenemos un video reciente, es un audio Aquí usted va a mostrar a Dere Rosa hablando, confesando y diciendo que si había más personas que poner en el departamento Y si diciendo que hay pruebas y hay cosas ocultas que la fiscalía no quiere mostrar para no mostrar su inocencia Así es, que no se vayan, quédese con nosotros, vayan compartiendo, suscribiéndose, activando la campanita para que el video sea recomendado Y así usted se hace parte, miembro de este ministerio Y cuando entramos a compartir un video, usted será el primero en recibir la notificación Hola a todos, mi nombre es Dere Rosa Y soy un adolescente de 13 años que está siendo acusado de acabar con la vida de su madre Propinándole 46 cuchilladas mortales Esto ocurrió el 12 de octubre del año 2023 en nuestro apartamento en Florida Actualmente me encuentro tras las rejas en una prisión para adultos A la espera de mi juicio, que tendrá lugar a mediados del próximo mes de abril Gracias por ver mi historia Y si te ha parecido interesante, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad sobre mi caso Hola a todos Ahí está, Dios se le bendiga, Dios se le guarde Ayúte, está escuchando, comente, comparta, deje su comentario ¿Cuál sería el final de esto que usted le desearía a Dere Rosa? Sé que hay muchas personas que quieren un final agradable para él Hay otros que quieren que él se pudra o muera en la cárcel Pero también sé que hay gente que quiere lo mejor para Dere Rosa Pero me gustaría saber cuál sería su agrado, su interés o su desinterés por el caso de Dere Rosa Y me gustaría que usted comparte, deja en la caja de los comentarios Escribiendo con respeto, con altura Porque si deja mensaje ofensivo, automáticamente YouTube tiene la autoridad de eliminar los videos Pues nosotros estaremos revisando y los estaremos eliminando todos los comentarios Que usted deje que no sea de agrado para la comunidad de YouTube Por eso les invitamos, amados hermanos, que deje comentarios respetuosos como hombres y mujer sabio y respetuoso y educado Que usted, pero si le decimos que son importantes los comentarios que usted pueda dejar Y dándole al leito, suscribiéndose y activando la campanita Esto provoca de que nuestros contenidos sean expandidos Sean publicados más y reconocidos por la audiencia de YouTube O el algoritmo de YouTube Y pueda mostrárselo a más personas Recuerde que estamos siempre transmitiendo de la capital de la República Dominicana En este su espacio, su ministerio, Jehová TV Siempre manténgase conectado con nosotros Que nos mantendremos trayendo nuevas informaciones y nuevas noticias reales Dios bendiga, Dios le guarde La paz de Cristo reine sobre usted, sobre su casa, sobre su familia y sobre lo suyo Siempre le decimos al final del video Que este canal es para predicar, llevar la palabra de Dios Estar curando, adorando y bendiciendo la vida Pero como esta es una noticia Un caso revelante Que le está dando la vuelta al mundo Siempre estamos ahí en la pantalla Para estarle informando y comunicándole todo lo que ha ocurrido Mi nombre es Derek Rosa Y soy un adolescente de 13 años Que está siendo acusado de acabar con la vida de su madre Propinándole 46 cuchilladas mortales Esto ocurrió el 12 de octubre del año 2023 En nuestro apartamento en Florida Actualmente me encuentro tras las rejas en una prisión para adultos A la espera de mi juicio Que tendrá lugar a mediados del próximo mes de abril A la espera de ser juzgado como un adulto Y no como un niño que soy Si quieres ver cuál fue mi verdad Que la fiscalía no ha querido revelar ¿Has imaginado por un segundo ¿Por qué ellos no han querido revelar esto? Si para afirmar mi culpabilidad Te basas solo en la llamada que yo realicé al 911 El día que ocurrieron los hechos Yo te incito a que escuches esa llamada nuevamente Y notarás claramente que hay muchas cosas extrañas Que no encajan en esa llamada Y muchos sonidos extraños Ocurren Demostrando claramente